El plástico ya invade cada rincón del plástico. Hay plástico en los océanos, en el Himalaya, en los ríos. También está presente en forma de microplásticos en el agua del grifo, en el pescado que comemos, en la sal de mesa que condimenta nuestra comida. ¡Tranquilo! Los papiros de Alejandría los tengo conmigo. Derribo las naves de los grises con pensamientos positivos. Hackey boy, b-boy, deja de pensar en si tú pa' que estás vivo y mira para lo que te doy. Lograbo de una sin checkpoint, en la boca en Joe, ni puta PP, ni puta PSOE. Solo existe un gobierno hasta donde yo sé, el que más habla es el que menos conoce. No rimo codeina ni percose, crucé el desierto con hambre y sed, fue todo menos pose. Cuídate del caballito blanco, o es que no escuchaste, fuck that pussy. Se te vio la pluma, cabrón, salte del closet. A mí en época de coronavirus ni el diablo me tose. El rapero me escucha ni parece que hago la mitosis. Tu flow apesta para esa litosis. En tu próxima vida elija ser otra persona. Porque hasta ahora todo lo que has construido sufre la luminosis. Aburrimiento visceral, hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol. El mío orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica, mi amarga tónica. Miedos que suplo con apariencias, odio a uno mismo y al sistema de creencias. Como un masoca en manos de una sádica es la relación de mi alma con mi conciencia. Soy reservado, me protejo de hablar, pues las palabras comprometen, prometen. Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra, un oso o una serpiente. Yo no creo en nada, evito desengaños, me alejo de todo lo que pueda hacerme daño. Luego supe que la gloria no es para los prudentes. Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente, manteniendo siempre las distancias, rancias, relaciones sin sustancia. No alejarse del vampiro, no es más que un sinsentido consentido. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad, se habría ido, pero se quedó a mi lado, no lo olvido. Yo deliraba, deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía. Fantaseando con un bucle, sentir pena de sentir pena. Sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana. Blanco sobre blanco, negro sobre negro, y así sucesivamente. Ser uno con el vacío y tumbado, caer, decaer, ir, decaer profundamente. Redundar en lo obsoleto, quedarse quieto, renunciar a los servicios del esqueleto. Crear un reto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto. Rebeldía contra la propia rebeldía, hoy no abriré los ojos en todo el día. Vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel. Pucear en la mentira, nadar en la nada, sucumbir a las lágrimas, ni ácidas, ni saladas. Ni dulces, ni amargas, ni neutras, ni ni extras. Me he convertido en una estatua, he desarrollado el llanto perfecto. Pero no dan premios por esto, ni afecto, golpes que se llevan las puertas. Señales invisibles si no estás alerta, atento. Bueno, con permiso de ustedes voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los climáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, uy, ¿cómo está? Nunca mira para las pincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y pasa eso. No estudié en Howard, Bruce Lee me dijo sea agua, todo estaba preparado y no es paranoia. Ahorita se arma la de Troya, a mí me suda la frente de ver tantos gilipollas siendo el bobo. Cada loco con su historia y todo Dios en la de todos. Rapeo con el ojo encima, tras la cima hay otra cima, pero joder, no lo hago por la cima, sino por lo que hay encima. No estoy haciendo tiempo, estoy acariciando el domo con una lima, luchando contra el diablo todo el tiempo. 36 maquetas en 9 meses y ya estuve 11 años a paso lento. Atravesé las distintas religiones hasta volver a mi centro. Milder ya no busca por fuera, mira hacia adentro. Sigo de pie porque ganas tengo, desde terreno africano, conquistado bajo fuego español. Tu diosa para el tirano, el pueblo control y conocimiento limitado. Me da pánico mi propio ego, ciego de mí mismo llego. Hasta el mismísimo limpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte. Las manos arriba y nadie se mueve, es un MC gastando saliva, normal que me deshueve. Normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas. Me odian pero me temen, cuando sucede mi semen. Del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas deciden que anidan. En este vergel, Edén que emerge del Yemen. Tienes sed de mis crónicas, pues bebe de este té, de palabras aromáticas que recolecté. Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel. Una crepe de hiel para ti infiel. Me negaste tres veces como Pedro a Jesús. Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies. Te ofrezco pan con aceite, todo para tu doloroso honor o deleite. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de irlo regaliz. Yo soy el nuevo Willy Wonka. Venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Yo leo el futuro de MC's en la espuma de mi pis. Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo. Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro como un sangriento cascabel. A medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles. Y de estos miles quedan cien, diez, dos. Un solo verso gana esta lucha, trof. Mis visiones llenaron expedientes en la NASA. Científicos chinos se plantaron en mi casa. Preguntan por el domador de ovnis. Mediante astrolenguajes es mi extraño bagaje. E incluso en el intestino humano. El plástico empezó a usarse de forma masiva después de la Segunda Guerra Mundial. Y le mato, le saco. Y le meto y puto, que el susto no lo paga, pero te divierte. El mundo ardeando es puto y yo pensando en su toto. En la guerra ni en el amor vale tuto. La pincho como DJ Kuto, a mi ritmo muy loco. Como Dios, doy con una mano, quito con la otra y a la cara te lo escupo. Lo escribo y lo ejecuto en solo unos minutos. Como la princesa Mononoke, por los montes me guían seres diminutos. Para luchar la mierda comercial de ahora me pongo a Winnie Houston. Aunque me adentre en la naturaleza, es a mi a quien busco. Ya me he llevado mas de un susto. Del árbol prohibido me llena este sexto. No me siento mal, iba a ser pasto de los insectos. La saco de la ciudad y me la traigo al huerto. La calle huele a cerebros muertos. Sígueme solo si estas despierto. Pero déjalo de atrás, te lo advierto. Lucho contra el diablo. Me acuesto tan cansado que me salgo del cuerpo. Veo espectros del bajo espectro. Ya he visto las naves al par de metros. Soy en sí, la palabra en mi centro. Vales el diablo y Baltasar su mago negro. No divago en Ebro. Siguiendo los hilos siempre encuentro algo. Nos enseñaron con malos ejemplos. Nos enseñaron en satánicos templos. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma. Territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma. Territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto. Estoy saliendo ya de mi esqueleto. Dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito. Traigo el tacto de lo abstracto. Nada exacto. Un extracto de lo perfecto. Nada recto. Un instante rutilante. Muy brillante de la música de un gigante. Arquitecto. Pilla esta foto en la que floto. Exploto. Dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro. Que fundo con otro. Que junto con otros. Que sumo. Resulto muchos nosotros. El punto de expansión total. El origen del que todos los caminos salen. Y al que se dirigen donde todos los posibles sucesos. Sucede donde dicen que cocinan sus besos. Las mujeres por si acaso me perdiera. He tenido un hilo. Que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo. Me exomaré. Si tú quieres recorrerlo dilo. Yo ahí estaré repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad. Las ventajas en cuanto a resistencia, durabilidad, ligereza y versatilidad. Hicieron que se extendiera como la pólvora. Pero ahora, más de 50 años después del mundo del plástico de un solo uso. Inunda cada rincón de la tierra. Los científicos ya han documentado más de 700 especies de animales marinos. Con plástico en sus estómagos. O que mueren enredadas en este material. Y estiman que para el año 2050, todas las aves marinas del mundo ingerirán plástico de forma habitual. Actualmente, solo se recicla uno de cada cinco productos de plástico. Y el problema no son solo las grandes bolsas flotando en el mar. O los envases en los que quedan atrapadas las tortugas. Cuando el plástico se degrada, no desaparece. Hay una enfermedad fuerte ahí fuera. Se llama miedo, sentirá su cólera. Vecinos te señalan con el dedo. Ahora van con dos máscaras a llenar su nevera. Hace 700 años, los tipos como yo los llevaban a la hoguera. Te dicen nueva era, pero antes ya lo era. De un susto hice que el señor del sombrero resbalara y cayera por la escalera. La vaca y me mostró en sueños lo que yo sé ahora. El odio ya dejaba asporas por barandas y aceras. Vine a dar cera y pulir cera. Trapear no puede hacer cualquiera. Yo solo quiero paz y vamos pa' la tercera. Voy por la cuarta fase. El cielo lleno de luces y tú ni te enteras. Aprendí de santeras y santos en soperas. Ya voy por los ángeles sobre la exosfera. Todo el que fume de mi yerba toserá. Hoy vengo dulce como Flava, mi colega. Una vuelta más del planeta bajo el sol. Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer. Seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población. Mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tienen nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47. Suena 22, suena Mac-11. Suena antipersona, suena carrobomba. Suena chin-chin, brindan en la sombra. Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Se convierten en microplásticos. Estas diminutas porciones de lo que un día fue una bolsa, una pajita o un bastoncillo para los oídos, terminan incorporándose a nuestras vidas de nuevo. Ya se han encontrado trazas de este material en nuestra comida, en el agua que bebemos y en nuestro propio organismo. Ya no es suficiente con reciclar lo que producimos. Hay que dejar de usar plástico. Me acostumbré a verla caer chaparrón, a ponerme capas encima como en Photoshop, de otro planeta como Spock. Llegué soltando rap, no pop rock. Afilado y caliente como el cuchillo pa'l choco. Fuck la popo. Imagino un mundo mejor. A día de hoy el sistema sigue siendo un robo. Practican el amor todos con todos como los bonobos. Pa' tu dolor traigo ponos bonos. También funciono sin dinero. Invaden tu personalidad falsos iconos. Al diablo lo respeto pero no me le acojono. Los ángeles me levan por encima del domo. Me asomo por el hueco de la capa de ozono y grito ¡Ayuda! Incondicional. Vinimos y nos iremos con las manos desnudas. Dando de comer al odio y la duda. Las normas no me hacen normal. El humano puede hacer más que generar basura. Señalar o insultar. No tanta droga, más frutas y verduras. Doy consejos pero no los sé escuchar. Viene en cambio. Es momento de luchar. He necesitado meses para descubrir que estaba equivocado. Hay mariposas que parecen monstruos. Y hay rostros que se quedan grabados. Como alguien me engañó dejé de ser compasivo. Y cada día me volví más cruel. Pagaron justos por pecadores. Nerón me hablaba. Oírle fue el peor de mis errores. Explotando en el momento más inoportuno. Lanzó el día a la basura en el minuto uno. No le he dado un beso ni las gracias por el zumo. Le he vuelto a amargar el desayuno con mis deseos de morir al despertar. Con un tío así, ¿quién coño quiere estar? Otro gesto de mierda. Otra mala respuesta. Otra mirada acusadora de mierda. Y la hice llorar. Es por eso que me quiero reventar. Cuando se vaya a trabajar. Me voy a arranjar. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Hoy mi voz, solo Dios te puede salvar. Y fui a un cura que me exorcizara. Me dijo, tú eres noble. Solo es una etapa rara. Cuídate y cuida más de tu amada. Dios está contigo, hijo mío. No temas a nada. Al final la solución estaba en mí. Aún no la encontré, pero estoy ahí. Se me vino grande el mundo. No pude con la presión. Ojalá no hubiera escrito esta canción. Sueño con mi madre abrochándome el abrigo. Fotos de mi vida en las acequías. Nadie puede devolverme a mi amigo. Carlos, ni puede quitarme lo de aquellas tardes. El reloj no anda hacia atrás. Ni siquiera se nos permite la pausa. Tic-tac, tic-tac, inaudible y atormenta. El tiempo es una broma macabra. Voy hacia la muerte aterrado. Habiendo malgastado la vida, enfadado. Ahora me da pena irme. Sabiendo que el tiempo que gaste en odiarme no me sirve. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Me mueve la magia de ángeles en mi escuadrón. Tú sacas a mafia, otra vaina como guetón. Soy fan del rap de Canarias. Salgo a observar luminarias, no a bailar reggaetón. Me quieren mal, pero prendí el velón. Lloro pa'lante. Brujo, chamán y erofante. No necesito DMT. El amor es lo más importante. Pero el humano se mira más distanciado que antes. El dolor y las caídas son revelantes, mi pana. Si no, mira a Newton cuando cayó la manzana. Veo el bosque en general. A mis emociones ya no les pongo cara. Vine a ganarme de nuevo mis alas. A las malas también se aprende. Al bien siempre se es bienvenido. Recuérdalo siempre. Están vivos y entre la gente. Aún en discordancia venimos todos de la misma fuente. Chequea a los putos. Días que me estalla la cabeza como acurco. Siembro la semilla de la positividad después de haber sudado el surco. Yo no rapeo, me expurgo. Urgo en la magia creadora del Deimurgo. Observé entusiasmado lo absurdo. No te vuelvo a abandonar. Lo he vuelto a hacer. Esta vez por puro placer. Duro papel. El que me tocó interpretar. Gracias a Dios. A la droga le dije adiós. Y han guardado amor. Para todos mis amigos. Me hice mayor. Debe ser que no me enteré en mi habitación. Soy el llanto de un bebé. Con actitud, con amplitud de miras. No papi hood, contra mi tú deliras. No en el rap, no en staff de giras. No es verdad, cómete las mentiras. Qué bendición, gozo ya de tu rendición. Dulce razón, ya no ofrece resistencia. Dulce razón, ríndete a la evidencia. Superación, que sabes tú de mi ciencia. Es muy difícil, caminar a mi lado. Enamorada de un cruel examinador. Mira mi cara, mirada de emparanoiado. Obsesionado, por no perder un admirador. Tú que me has visto, escribiendo este disco. Preparando la segunda llegada de Cristo. Desquiciado, deprimido, exhausto. Comportamiento irastible y nefasto. Voy a grabar y voy a arrasar con todo. Y al acabar, vas a abrazar mi trono. Analizar, canalizar, banalizar, catalizar. Voy a encontrar el modo. Estadística, de la física. Elasticidad, de la lírica. Es mi actividad. Estabilidad, llena mi vida. Mi estabilidad es la mínima. He aquí mi rap. Bien caótico, estrambótico y raro. Exalcohólico, pedagógico, faro. Melancrónico, metafórico, disparo. Paso mi paro. Cuando un país se empobrece a causa de las operaciones militares, se debe al transporte de provisiones desde un lugar distante. Si las transportas desde un lugar distante, el pueblo se empobrecerá. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. Cuéntaselo, no nos caímos del cielo. Nos echaron, perdí las alas. Ya por nada me tiro de los pelos. Me acostumbré a la bajada. Vengo dulce como Flava. Le quito el agua a los caramelos. La onceava vez que reempiezo y sí sin melo. Pongo vela por los míos velos. El rap me da vida, no dinero. Doscientos suscriptores, pero digo lo que quiero. No le tiro ni a paleros, pero cuando escribo voy todo ciego. Yo ya renuncié a mi venganza y a mi eco. Me he vuelto un libra, de equilibrada balanza. En siete versos descabezo una hidra. Pero no depende de mí, sino de cómo las piedras vibran. A veces pienso que tengo demasiadas sodalitas o viritas. Pero aún no llegan a ser tantas como letras escritas. Escribir negativo debilita y va en tu contra cada vez que se repita. Mi mejoresita sigue siendo con un boli. Mi mejoresita. Mis mejoresitas siguen siendo con un boli. Mis mejoresitas siguen siendo con un boli. Totally chaos, so much confusión. Chico, la realidad es solo una ilusión. Chico, la realidad es solo una visión procesada. No sabemos nada, es la cuestión en cuestión. Es mi dedicación a la meditación y a la oración. No busco explicación, solo mi salvación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído escuche. El que no pueda encontrar la paz que luche. Todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón. Empieza en ti la revolución. Usa tu inteligencia y tu corazón. Pues al final será juzgada, premiada o castigada a cada acción. Yo ya he cometido la barbarie de ser un necio. Imprudente por la adrenalina del trapecio. A medida que mi fama creció, creció mi ego. Y mi ego, mi alma al diablo ofreció. Le pego fuego, en este fuego ardí. Me perdí, te perdí a ti y a ti. Por momentos siento mucho haberme comportado así. Si hasta dejé de rezar, más no quiero recordar. Tengo el propósito de volver a volver a empezar. Una salida vi, una luz que me ha guiado. Porque el rap salvó mi vida. En esto pienso cuando grabo. No hay quien me describa, aunque mira, lo han intentado. Ilimitado, rimado, limitado, está líricamente dotado. Es un pavo, mazo, raro o algo me han contado. Lo ha logrado, va sobrado, valorarlo. Cabronazos a lo largo y ancho, dando calor y amor a los míos. Es otro triunfo inteligente y limpio, no pueden decir ni pío. No siempre supe lo que hacer. Se la vi. ¿A qué vinimos al nacer? Que es que la vi. ¿Y ustedes piensan atacar mañana? ¿El domingo a qué hora? Joder, la gente estamos todos acostados. ¿Y no pueden avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Y van a venir mucho? Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. ¿De acuerdo? Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós, adiós.